Debido a los constantes accidentes que se registran en la carretera Saltillo-Monterrey a la altura de Deacero, el municipio de Ramos Arispe analiza la posibilidad de prohibir la circulación del tránsito pesado que sale de la calle ubicada frente a Mave. Lo que tenemos que hacer es quitar los trailers del cruce. Si nosotros quitamos el trailer que viene de Mave y cruza hacia el caballo, les aseguro que no habría accidentes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vienes, en esa curva hay un punto ciego, en lo cual vienes tú del parque industrial o de Monterrey o de aquí de Ramos y vas a Saltillo, y hay un momento en que vas a empezar vuelta y están los carros parados, y antes de la curva hay una lomita, que también es un punto ciego. A mí me ha pasado varias veces que vamos para Saltillo y vas a 70, 80, y de repente vas a la curva y ves la fila parada. ¿Por qué? Porque se atravesó un trailer, porque se empezó a hacer el embotellamiento. El alcalde ya platicó con la Cámara Nacional de Comercio de la región sureste y esperan prohibir la circulación de trailers. Que el trailer se vaya por la parte de atrás, lo estamos revisando, ya hubo una reunión entre el director de seguridad pública de Saltillo y el director de seguridad pública de Ramos, para poder en primera instancia, antes de ver alguna obra o alguna acción, sería ideal en un futuro el puente. Considera que esta obra se podrá realizar en los próximos tres años, y mientras tanto se buscará impedir la vuelta de trailers en el cruce de Deacero. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.